chicos hoy salgo de casa y voy a hacer la compra en mercadona entonces vamos a grabar un poco de viaje para para que veáis lo vacío que está todo y luego vamos a ver mercadona para ver las estanterías vacías también entonces vamos a ver y a ver si nos paran la policía también es que la última vez estaban allí en la calle preguntando por el destino de cada persona a cada persona digo entonces vamos a ver vamos a ver la verdad es que da un poco de yuyu ir por la calle con 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 nadie nadie hay pájaros hay pájaros y por lo menos supongo que toda la naturaleza va a estar muy muy aliviada como los animales no hay caza entonces tienen el campo para ellos mismos y vamos a salir de la urbanización de las dehesas o la dehesa y vamos a ir a el casa vamos a ver cuántos coches vemos en el viaje normalmente en esta ruta yo no veo veo muchos coches a muchas personas pero sí normalmente veo algo por lo menos vamos a decir diez coches en este viaje pero hasta la fecha nadie 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 es el fin de semana todo el mundo está en casa un coche dos coches cuéntalos uno y dos muy bien somos tres muy bien somos tres fui a he estado en mercadona tres veces y cada vez no había papel higiénico pero luego fui a aldi y si había en aldi entonces la gente de aldi se está portando un poco mejor que la gente de mercadona pero no no entiendo el tema del papel higiénico es que podemos ir al supermercado no hay problemas entonces no sé por qué hay tanta prisa a la hora de comprar el papel higiénico más coches mira hola gente hola os echo de menos me aburro estoy solo bueno solo no con mi familia pero estamos solos en casa vamos a tomar un café que no hay cafeterías abiertas ves se nota que es un sábado es un sábado por eso hay más gente en la carretera pero está prohibido ir a visitar a la familia a no ser que estés ayudando a por ejemplo a tu madre o a tus padres con la compra cosas así una furgoneta hola hola yo no soy de salir yo no soy de pasar tiempo con la gente no voy a bares nada así pero tengo que decir que después de una semana sin ver a los suegros sin ver a nadie la verdad estoy echando de menos un poco a la gente estoy me siento un poco bastante aislado aislado del mundo del mundo y supongo que todo el mundo está así todo el mundo está así pero bueno hay coches hay coches la gente sale por lo menos a hacer la compra supongo estamos llegando a El Casar vale primero Mercadona y luego Aldi vamos a ver si si está la policía o no está lloviendo entonces es posible que no si no están no está lloviendo tampoco son tontos a ver a ver si están en otro sitio pero bueno mira autobús también autobús entonces ese cruce estaba la policía la última vez pero hoy no hoy no todo cerrado todo cerrado acá alicanto muchos coches todos viniendo de de bueno hay actividad hay actividad me alegro la gente todavía está viva y yo vi a varios constructores trabajando hoy no porque hoy es sábado pero estaban en las casas construyendo entonces no sé si cuenta como estar en casa estar en la casa de otra persona por ejemplo aquí a la izquierda estaban trabajando entonces no sé si es un lo que se llama un loophole no sé decir eso en español de bueno estoy en casa no estás construyendo una casa no estás en casa no pero es lo mismo Mercadona y voy a poner la cámara en el carrito para ver cómo está en Mercadona vamos a ver un poco de Mercadona entonces no he visto a la policía hoy ay qué decepción tenía ganas de decir buenas tardes voy a Mercadona vengo de Valdeluno y ahora siempre hay plazas de parking siempre ahora antes de el encerramiento antes de estar encerrados no había plazas estaba al tope al tope al tope con la gente comprando pero ahora ya es más como mesurado supongo vamos a entrar en Mercadona com no ah 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 ¡Gracias! 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 ¡No hay! ¡Poy de no hay! ¡Gracias! ¡Ey! ¡Compelado! ¡Gracias! Un poco de higiénico, un poco de cocina. Antes de salir quiero mostrar algo. ¡Qué guarra la gente! Tirando sus guantes al suelo. Pero mira, guantes, guantes, guantes. Guantes, guantes. ¡Al suelo! Guantes, guantes. Mira, que no son capaces de, por lo menos, tirarlos a la basura. ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! Una guardia. Sabéis que, si vas a un lugar donde los yonkis se inyectan, ¿vale? Muchas veces hay agujas en el suelo y la gente se queja mucho y dice, ¡qué guarros, qué guarros! Los niños podrían venir aquí y pueden pincharse con esas agujas infectadas y todo eso. Y luego, que no veo mucha diferencia entre eso y tirar los guantes al suelo en el parking. Y hay, por lo menos, 50 pares de guantes en el suelo. Y, no sé, guantes infectados, no sé, pero no importa. Hay cubos de basura. ¡Guarros! Unosinhos 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 Cenús Unoscijón Unosinhos Unosinhos Unoscios Unoscios Unosün ¡Gracias!